Yo comienzo la vida profesional primero en el ámbito académico, ¿verdad? Yo creía que la academia y el estudio, la investigación podría resolver los problemas del país. Y me di cuenta que tenía sus limitaciones. Después comencé a trabajar y tenía el sueño de poder ser protagonista en el país desde la construcción de políticas públicas, trabajé en el Banco Central, llegué a ser director del Banco Central y me di cuenta que, a pesar de todo el poder que puede tener un miembro del directorio, tiene sus limitaciones en lo que puede hacer. Y después me fui como ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda aparentemente tiene muchísimo poder, es el jefe del equipo económico, es el presidente del Consejo de Empresas Públicas, administra el presupuesto del Estado, dirige las políticas económicas, pero tiene limitaciones. Y las limitaciones son las que impone el soberano. ¿Quién es el soberano? Es el pueblo que transfiere el poder a las personas a través del voto. Y eso me motivó a mí a involucrarme en la política partidaria, en la construcción de un Paraguay mejor desde la política. Y me he candidato en el 2017, salí a recorrer una campaña de cinco meses muy intensa, que perdí en esa distancia. Perdí. Y creo que las derrotas son excelentes enseñanzas, hay muchísimas enseñanzas. Y la gran enseñanza que yo aprendí ahí fue que la construcción de un país no está limitada a un periodo de tiempo, es un esfuerzo a lo largo de una vida. Y dije, bueno, se cierra un capítulo, seguiré trabajando en materia de política pública. Yo nunca viví de la política, así que volví a trabajar de mi, vivir de mi trabajo. Y me involucré mucho en diferentes ámbitos de la política. Asesoré a las comisiones del Parlamento en temas económicos. Me involucré también en la vida partidaria, que no tenía esa experiencia, yo no tenía experiencia en la vida partidaria. Y después de las elecciones municipales, sin pensar que se podría dar nuevamente la oportunidad, se presenta en base a las mediciones que ya veníamos haciendo, que estaba muy bien posicionado, que quedé muy bien posicionado desde las internas del 2017. Entonces me motivó nuevamente la posibilidad de ser candidato y llevar a la práctica toda esa experiencia, ese conocimiento que había acumulado y obviamente el paso del tiempo y la experiencia como probablemente la mejor escuela. Así que hoy me encuentro con más experiencia, con una mayor motivación y obviamente también el sufrimiento de haber visto cuatro años de un deterioro económico, más allá de la problemática de la pandemia, más allá de la sequía o las inundaciones, varios problemas en la gestión, que es el área donde yo más experiencia tengo. Así que me motiva hoy recuperar el tiempo perdido de estos cuatro años y poder implementar todo lo que estoy seguro que podemos implementar desde la Presidencia de la República. Sí, esta es la primera elección donde tenemos una nueva ley de financiamiento político que se ha implementado ya en las elecciones municipales, ahora va a ser la primera elección general, o sea nacional, que se va a implementar. Entonces eso obviamente requiere todo un procedimiento y unos trámites que nosotros estamos cumpliendo a rajatabla. ¿Cómo se financia una campaña política principalmente dentro del Partido Colorado? Y es la sumatoria de esfuerzos individuales. El Movimiento Honor Colorado tiene cerca de 33.000 candidaturas, 33.000 candidaturas. Entonces la sumatoria de esos esfuerzos individuales es lo que permite a un movimiento tan grande, y lo mismo le pasa al Movimiento de Fuerza Republicana, al Movimiento de Oficialismo, de poder movilizar un esfuerzo que para otros espacios independientes es imposible prácticamente, porque sí requiere un costo individual muy grande. Entonces la gran fortaleza que tiene el Partido Colorado es la sumatoria de pequeños esfuerzos individuales que en el agregado hacen una diferencia tremenda. Entonces cada candidato a miembro de seccional, convencional, presidente de seccional, diputado titular, diputado suplente, senador titular, senador suplente, convencional titular, convencional suplente, gobernadores, miembros de la Junta Departamentales, cada uno de ellos va a tener que informar cuáles van a ser sus gastos individuales, y eso es lo que va a ser la sumatoria de un gasto de campaña, pero ya no una campaña financiada o solventada por una sola persona. Entonces mañana, por ejemplo, yo me voy a Canindeyu, ¿verdad? Y ahí hay un candidato a gobernador, hay cuatro candidatos a diputados, suplentes, titulares, candidato al Senado, hay miembros de... Entonces cada uno de ellos son los encargados de realizar. Nosotros también creemos que la metodología hoy en la política ya no son más las grandes concentraciones, son las reuniones pequeñas que nosotros venimos realizando, lunes y martes en Capital, los miércoles y los jueves en el Departamento Central, y a partir de los viernes y los fines de semana ya recorriendo el interior, ¿verdad? Pero si hay algo que ha hecho tanto el Partido Colorado, que es el único partido político que hoy mantiene una cuenta bancaria en el sistema bancario por la transparencia en el seguimiento de sus datos y lo mismo en la rendición de cuentas ante la justicia electoral, también desde el Movimiento Honor Colorado hemos sido muy cuidadosos en informar y reportar todos los gastos que se hacen y asegurarnos que esto se haga de acuerdo a lo que establece la ley de la justicia electoral y todas las normativas. ¿Y hay un costo estimado, ya sea para las últimas semanas o para el día de eso? Imposible predecir eso, ¿verdad? Porque de vuelta va a determinar no es el financiamiento de una persona sino es la sumatoria de esfuerzos indudables de 32.000 candidatos que van a tener que llevar la contabilidad de cada uno de sus datos. Entonces realmente esto lo sabremos el día de mañana cuando se reporte a la justicia electoral cuánto fue el informe de cada uno de los candidatos. Bueno, perdón, siempre se menciona y no podemos dejar de preguntar si es Horacio Cartes el principal financiero. No. No va a ser Horacio Cartes. No va a ser Horacio Cartes. Definitivamente. Y no lo ha sido tampoco en el pasado, ¿verdad? Obviamente se indudaliza a él como líder del movimiento y también como una persona que es el mayor contribuyente del fisco, probablemente el mayor empleador que hay en el Paraguay en términos de generación de empleo, de inversión. Entonces obviamente con ese caudal político y ese caudal económico siempre se asume que él es el único. Pero la realidad es que este es un esfuerzo que se sustenta sobre una sumatoria de esfuerzos individuales que en el colectivo es realmente enorme. Bueno, ¿qué le diferencia a usted del oficialismo? ¿Qué le diferencia a usted del Hugo Velásquez? ¿Qué le diferencia también a los otros candidatos de lo que ofrece, de verdad, el oficialismo? Sí. La verdad que no es fácil hablar de las virtudes de uno, ¿verdad? Pero si yo tuviese que decir cuáles son, dónde yo creo que me diferencio. Creo que yo me diferencio en tres elementos centrales, ¿verdad? Uno es la honestidad. Una honestidad demostrada en el ejercicio de los cargos. He estado en la administración pública casi 20 años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Jamás se ha cuestionado mi accionar ninguna de las decisiones. Nunca se ha puesto en tela de juicio la honestidad en el ejercicio de los cargos de enorme relevancia. El segundo elemento es la idoneidad, ¿verdad? Soy una persona que me formé, me preparé, tengo la experiencia. O sea, nadie puede dudar de que hoy soy por lejos el candidato a presidente de la República con más experiencia en el ámbito de la gestión pública, probablemente en la historia del Paraguay. A lo largo de casi 215 años de historia e independencia del Paraguay, probablemente nunca antes un candidato a presidente de la República había estado tan preparado y con tanta experiencia en el ámbito de la gestión pública que es la responsabilidad del presidente de la República. Y el tercer elemento, creo que no hay ninguna duda sobre el patriotismo, las ganas de servir a mi país. Me tocó irme a trabajar al exterior, renuncié a trabajar al exterior para venir a servir a mi país. Así que creo que en ese sentido he demostrado a lo largo de los años también un sentido de pertenencia y un amor a la patria y al país, que es lo que hoy me permite presentarme ante el electorado de Colorado nuevamente. Primero, ante los 486 mil colorados que ya me votaron hace cinco años. Y hoy salí a convencer al resto de probablemente los dos millones de colorados que o no votaron o son nuevos colorados que se han afiliado en los últimos años y plantearles este proyecto de decirles realmente en el Paraguay podemos estar mejor y que yo tengo todas las condiciones para hacer eso posible. En cuanto a lo que se analizó ayer que tiene que ver con el proyecto que pretendía poner a la CEPRELAT como contralor también de las tabacalleras y los clubes deportivos. Finalmente se le sacó de escena a la CEPRELAT en este proyecto y se le puso al Ministerio de Industria y Comercio. ¿Eso coincide con este proyecto, con lo que se decidió? Sí. Y la decisión responde inclusive a un planteamiento de la misma CEPRELAT. Este proyecto no es nuevo. Este proyecto ya fue discutido en el Senado hace más de un año y en ese entonces se le consultó a la CEPRELAT y la CEPRELAT informó oficialmente o a través de un documento que tanto los clubes deportivos como las tabacaleras ya son sujetos obligados de la ley 1015 de prevención del lavado activo. Entonces volver a legislar sería una redundancia. Entonces esto claramente tiene un objetivo político más que un objetivo legislativo. Entonces lo que ha ocurrido es simplemente se ha vuelto a insistir sobre ese mismo proyecto donde claramente el órgano contralor del cual nosotros somos muy críticos. Nosotros estamos diciendo que la CEPRELAT hoy es una herramienta que utiliza el Poder Ejecutivo para atacar políticamente a un grupo que se está candidatando a presidente de la República, al presidente del partido y obviamente está haciendo una mala decisión. Pero en este caso sí estamos de acuerdo que lo que ellos han dicho que es lo que corresponde a la ley. Sí, los clubes deportivos y también el acta batalera eran sujetos de control de la CEPRELAT. En este momento ustedes esperaban otro ataque por lo que ustedes le llaman a los informes que dimite CEPRELAT. No, no entiendo la pregunta. Sí, esto se aprobaba como pretendía la oposición. Es que no iba, en términos efectivos no, es legislar sobre algo que ya está legislado. No representa absolutamente ningún cambio. Tanto las tabacaleras como los clubes deportivos hoy ya están reportando a la CEPRELAT. Hoy ya hacen sus reportes de operaciones. Hoy ya están sujetos obligados que son controlados a través de la ley 1015. En realidad esto simplemente era generar un hecho político legislando sobre algo que ya está legislado. ¿Y cuáles son los negocios de Cártez? El informe CEPRELAT puso el manifiesto de que hay irregularidades, ¿verdad? Primero que nada, yo no soy ni abogado del señor Cártez ni trabajo en la empresa del señor Cártez. Tanto el señor José Ortiz ha aclarado, pero en reiterada oportunidad, todas las acusaciones en el ámbito empresarial. Y en el ámbito judicial, el abogado Pedro Ovelar también ha explicado absolutamente todo. Ha desmentido todas las acusaciones, ¿verdad? Así que por ese sentido, yo soy candidato a presidente de la República. En esta entrevista no estoy ni como abogado ni como ejecutivo de las empresas. En cuanto a lo que se informó recientemente sobre el avión, el misterioso avión venezolano con pasajeros iraníes, ¿qué opinión usted tiene ahora? Y creo nuevamente que el gobierno tiene que informar cuáles fueron los mecanismos de seguridad que ellos implementaron. Acá estamos viendo unas acusaciones entre el director de la INAC y el funcionario que finalmente le reportó sobre la presencia de estas personas, que fue lo que ocurrió. Y bueno, yo creo que ellos tienen que dar las aclaraciones y las explicaciones, ¿verdad? De que estas personas que obviamente tenían vínculos con grupos terroristas que se hayan, hayan sido recibidas y sin ningún problema llegado y salido del Paraguay. Inclusive se habla que habían estado con custodia policial. ¿Me enseñaron también que tenían vínculos con las empresas de carga? No, lo que se hablaba es que había dentro de la carga, ¿verdad? Había cigarrillos, que había carga, que había sido verificada, controlada, que no había absolutamente ninguna irregularidad. O sea, nunca se discutió el problema de la carga. Acá el problema es el problema de los tripulantes, que es el control que tiene que hacer el gobierno. En cuanto al... Si usted llega a la presidencia, ¿estaría dispuesto a investigar algún negocio de Horacio Carte? Si él encuentra algún negocio de Horacio Carte. Por supuesto, lo hice ya cuando era ministro de Hacienda. O sea, no es que yo voy a llegar al gobierno por mí. Yo ya estuve en el gobierno, yo ya fui ministro de Hacienda. Nosotros hicimos el control sobre todas las actividades en el Paraguay. Y destrabamos los mayores casos de evasión impositiva, ¿verdad? Acá lo que hay es un montaje político, ¿verdad? Sobre una figura política. Un candidato a presidente de un partido y un candidato a presidente de la República. En la realidad, hace más de 10 años de la incursión del señor Carte en la arena política, él ha sido investigado, él ha sido atacado y ha sido cuestionado. Y nunca se ha podido encontrar nada, porque en la realidad estamos enfrente del mayor contribuyente del fisco, uno de los mayores generadores de empleo y una de las fuerzas económicas más grandes del Paraguay. En cuanto a la lista del Congreso, hubo muchas críticas, incluso burlas en las redes sociales, por cómo se le colocó a Lea Jiménez, las personas técnicas, como usted, en el número 22 de la lista. ¿Por qué se le puso tan abajo? Mira, nosotros tenemos una lista de 45 candidatos, y sobre el nuevo mecanismo de voto preferencial, ya no la lista sábana, los 45 salen del mismo punto de partida. En realidad, la ubicación se vuelve prácticamente irrelevante entre el 1 o el número 45. En el número 45, en el último lugar, está una persona como Gustavo Leite. Fue cinco años ministro de Industria y Comercio, un profesional de primera línea, y sin embargo, en el último lugar fue inclusive un pedido de él, ¿verdad? Así que creo que esto obviamente es parte también del cuestionamiento político de algunos medios, por supuesto, y también de nuestros adversarios políticos, pero nosotros no tenemos ninguna duda de que tenemos por lejos la lista con las mejores personas, mujeres como Lea, mujeres como Alicia Cucheta, mujeres como María José Argaña. Creo que son personas que tienen una enorme capacidad. La profesora Rosa Bella Cáceres también, una maestra jubilada con un servicio, una vida de servicio al ámbito de la educación. Entonces creo que hay una figura, un número de figuras muy, pero muy importantes, tanto del ámbito político, del ámbito económico, del ámbito social, cultural, ¿verdad? Hay una mujer que ha trabajado durante años con el sector de las artesanías. Entonces creo que hay realmente un abanico de opciones, ¿verdad? Muy amplio para que la ciudadanía finalmente elija a uno, porque solamente puede elegir a un candidato. Entonces claramente el cuestionamiento sobre la posición de Lea era tratar de hacer mella sobre la posición que ella tiene, la cual ella está tremendamente agradecida y orgullosa de ser parte de la oferta electoral. Creo que ese es el objetivo. La ubicación podría haber sido interesante o importante en la lista sábana, la cual nosotros estuvimos, estamos en contra. Creo que en este sistema ella tiene tantas posibilidades como el número uno. Solamente en los primeros lugares se ubicaban los políticos. Y porque son los que tienen hoy la mayor representación política. Bueno, finalmente nosotros estamos en una actividad política. Yo creo que nadie puede dudar los méritos que tiene una persona como Juan Carlos Baruja. Juan Carlos Baruja es el presidente del Consejo de Gobernadores, fue ministro de Agricultura y Ganadería. Anteriormente fue ya dos veces electo intendente municipal. Una persona que tiene votos electorales y una persona de una altísima formación, es ingeniero civil. En el caso del senador Beto Belán, nadie puede cuestionar ya cerca de 20 años en el Parlamento. Así que creo que así se va sumando una lista, pero que está sumada la experiencia de actores políticos con actores nuevos también, que están hoy enriqueciendo una oferta electoral muy amplia. ¿Y qué méritos tiene, por ejemplo, el gobernador Juan Carlos Vera, investigado ahora por su gestión de la gobernación? El partido Colorado tiene, en las elecciones pasadas, de las 17 gobernaciones ganó 13. 13. De esos 13 gobernadores colorados, 10 están con el movimiento Norcolorado. 10 de los 13. Los 3 que no están son gobernadores muy pequeños, que fueron electos por el Norcolorado, pero por conveniencias políticas fueron al movimiento oficialista. Desde que esos gobernadores pasaron a fila del movimiento Norcolorado, han sido cuestionados, atacados. Nunca antes fueron cuestionados antes que pasen al movimiento Norcolorado. Entonces, claramente, nosotros estamos también siendo víctimas de un ataque político por parte del gobierno para tratar de desprestigiar a todos los actores y gobernadores que han pasado al movimiento Norcolorado. Entonces, en el caso de Juan Carlos Vera, es un gobernador, fue electo por la NTT en el 2018 y tomó la decisión de venir a trabajar con nosotros y es candidato a gobernador. Entonces, nuevamente, el electorado paraguayo va a tener la posibilidad, dentro de los 45 senadores, votar a Juan Carlos Vera y si no, va a poder votar a cualquiera de los otros. Si él tiene cuentas con la justicia, él va a tener que rendir cuentas con la justicia. No es responsabilidad ni mía ni del movimiento. Entonces, creo que nosotros tenemos una decisión muy clara. Nosotros no avalamos las inconductas de nadie. Nosotros no somos defensores legales absolutamente de nadie. Nosotros le damos la oportunidad siempre y cuando están legalmente habilitados, que es el caso del gobernador Juan Carlos Vera, él está legalmente habilitado. Y bueno, él va a tener que salir a convencer al electorado, tanto de los ataques mediáticos como obviamente también de los ataques jurídicos del recibo. ¿La misma pregunta le ha dado con respecto a Ericko Galeano? La misma respuesta. La misma respuesta. Él tiene la responsabilidad de defenderse tanto en el ámbito político, porque él está enfrentando un desafío político muy importante. Gran parte de los ataques vienen de su adversario, que fue anteriormente su aliado eterno, el senador Derli Osorio, que obviamente era el soporte principal de Derli Osorio, de Ericko Galeano. Entonces, él le viene atacando. Tiene que enfrentar el desafío político, él tiene que enfrentar el desafío electoral, el desafío mediático y, por supuesto, también el desafío jurídico. Entonces, él está plenamente convencido que él va a poder aclarar todas las dudas que tengan en el ámbito judicial. En cuanto a la Fiscalía General de Estado, siempre se le vincula con este grupo político. ¿Usted qué opina al respecto? Creo que no. Creo que la Fiscalía ha hecho un trabajo ecuánime. Yo creo que la Fiscalía ha hecho un trabajo donde ha perseguido, donde ha condenado actores muy importantes del movimiento Honor Colorado. Acá no podemos esconder lo que todo el mundo sabe. Pero, obviamente, tampoco ha estado al servicio de un oficialismo que está dispuesto a utilizar toda la estructura del gobierno para atacar políticamente a su adversario, ¿verdad? Nosotros hemos sostenido políticamente a la Fiscalía General de Estado cuando fue atacada por parte del gobierno para pedir su destitución y, justamente, atacando a todos los fiscales, entre ellos Marcelo Pecci, que cuando fue asesinado justamente el mismo gobierno salió a suelevesarse cuando un mes atrás le estaba atacando. Así que creo que la ciudadanía se da cuenta de que es parte de la carrera electoral y que es parte realmente de argumentos verdaderos. En cuanto a Mauricio Spinella, usted presentó la denuncia en su contra por haber divulgado montos desde los pagos que realizó el grupo Cartes. ¿Por qué la denuncia? Porque no le pudimos consultar bien, ¿verdad? ¿Por qué la denuncia? Y, no sé, porque tiene que ver con la transparencia también un poco lo que, digamos, usted está atacando. No digo que esté bien que Mauricio Spinella haya publicado, sino que la gente se enteró a través de eso. La denuncia en realidad no es a Mauricio Spinella, la denuncia es para identificar qué institución pública filtró datos que una ley protege, le protege a todos los ciudadanos, ¿verdad?, que están en el ámbito privado. Yo soy un actor político, soy un actor público, pero soy un ciudadano que hay leyes que permiten cuidar mi información como cuidan la información tuya como periodista, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tratamos de saber, y esto yo lo hablé con mis abogados, es tratar de identificar cuál fue el mecanismo de confidencialidad que se vulneró, ¿verdad? Porque esto genera un enorme precedente. Acá, de vuelta, se utilizó información clasificada, privada, que el Estado tiene, ¿verdad?, y que tiene que precautelar, y las leyes le obligan a los funcionarios públicos a precautelar, y se utilizó con un fin político electoral. Los ingresos son ingresos reales, yo nunca los negué. Los ingresos no los paga Grupo Cartes, los ingresos los recibo a través de mi trabajo. Es una institución bancaria, son pagos legales. Es parte de Grupo Cartes, por eso mencioné. Claro, yo sé, pero es de una institución bancaria donde yo presto mis servicios, donde tengo el conocimiento, la experiencia, la formación, y todas las condiciones para desempeñar ese trabajo. Entonces, se utilizó esa información, que de vuelta, es una información que está custodiada dentro del ámbito privado, y se ha utilizado con un fin político electoral, que hoy, me toca a mí, el día de mañana puede ser otro. El día de mañana puede ser un actor de la oposición, el día de mañana puede ser un actor social, puede ser otro actor. Entonces, yo creo que, más que la información de Santiago, lo que nosotros queremos determinar, cuál fue el procedimiento que se vulneró. Porque ese funcionario que vulneró la información de Santiago, el día de mañana puede vulnerar también la información para otro actor político. Y ahí no le parece correcto. No, es una infracción de la ley. No, más allá de lo que haya sucedido, ¿no le parece correcto que todos los candidatos puedan, digamos, transparentar sus ingresos, dónde vive? La ley establece las instancias en donde se tienen que hacer. La instancia del financiamiento político. Cada candidato tiene que explicar cuánto va a gastar y cómo va a financiar. Y después está la declaración jurada de bienes, ¿verdad? Que cada funcionario electo, al momento de asumir, tiene que presentar. Lo he hecho a lo largo de toda mi vida, cuando ingresé a la función pública, hace más de 20 años, y cuando salí en el año 2017. O sea, acá de vuelta, no tenemos que pensar en Santiago Peña, tenemos que pensar en cuál es la ley que se vulnera. Porque hoy vulneramos esta ley, mañana podemos acceder a tus cuentas bancarias, que hoy están protegidas por el secreto bancario, y simplemente salimos a atacar porque Cecilia Colina recibió plata de fulano de Mengano. ¿Qué seguridad vos podés tener si el Estado es capaz de vulnerar tu información? Por último, queremos concentrarte con respecto a lo que tiene que ver con el plan Cóndor en las redes sociales a través de una operadora política, aparentemente de Menor Colorado. ¿Usted está de acuerdo con esas expresiones de volver a reactivar? Seguí, seguí, yo creo que ella aclaró suficientemente que no fue eso lo que dijo. ¿Verdad? Ella no estaba proponiendo, ella simplemente estaba relatando lo que ocurrió. Yo creo que son posiciones individuales. No es mi posición, claramente no es mi posición. No, pero aparte, nosotros estamos hablando de un adherente que escribe en la red social que cada uno puede poner lo que quiera. O sea, escuchamos tantas cosas a favor y en contra. Así que, pero entiendo que ya fue ampliamente aclarado que eso es lo que ella estaba promoviendo, un plan Cóndor. Así que creo que nadie está planteando eso. ¿Usted no comulga con las ideas de lo que fue la dictadura? Por supuesto que no. Yo siempre dije, yo soy un heredero de la democracia. Tenemos varios herederos de la dictadura.